La idea de esta convocatoria de la rueda de prensa en primer lugar es informar a los venezolanos de que el día miércoles fue ratificado ante el CNE la solicitud de información que hemos requerido desde el día 15 de abril sobre todo lo que está relacionado con la auditoría del SAI, la auditoría de duplicidad de huella y todo lo referente al LOC, que no es otra cosa que todas las incidencias que ocurren con las máquinas en el momento de la totalización del proceso electrónico. Información que es vital para demostrar la verdad y una verdad que cuando uno presente todas estas auditorías tendrá moral. La verdad para que tenga moral y las conductas para que tengan moral tienen que estar reparadas por hechos y estos son los hechos que requiere el país, tanto los que votaron por Capriles como aquellos que votaron por Nicolás para poder estar claros en cuál fue la verdad y lo que ocurrió. No estamos discutiendo esa verificación, nosotros estamos pidiendo la auditoría y la auditoría es cuaderno de votación, carta huella y por supuesto la auditoría de duplicidad. Si todos coincidimos en los criterios de una buena auditoría, ¿qué es lo que está haciendo el CNE? Entonces uno coincide con que es una mamarrachada. No es que es chimba, es que además ahora es una mamarrachada la auditoría que estamos viendo en el CNE.